Habíamos manifestado que presentamos una moción en la Asamblea de Melilla para que nos apoyara, para que apoyara la Asamblea de Melilla, pues lo que nosotros creemos que es muy importante, que la incorporación expresamente le he tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Entonces, queremos que la Asamblea se pronuncie, vayamos, y que se haga rápido, ya que en junio va a ser cuando se celebre la Asamblea de la OTAN ahí en Madrid. Y antes hay que pedirle al Gobierno Nacional o hay que reivindicar al Gobierno Nacional que lleve ante esa Asamblea la necesidad de que Melilla también y Ceuta estén expresamente recogidas en la OTAN. Ya saben ustedes que hay división de opinión en cuanto a si están o no están, pero lo que está clarísimo es que expresamente no están recogidas y no vienen así, tal cuando dicen, como cuando se dice, que nada más que están acogidas al marco de la OTAN, pues las islas y las islas al norte del Trópico de Cáncer, y sin embargo no dicen los territorios, que en este caso serían Melilla y Ceuta. Es curioso porque la isla Chafarina sí estarían recogidas, y las canarias por supuesto, y sin embargo Melilla y Ceuta no. También inclusive se habla, se entiende que los barcos, los barcos de pavión español de la Armada, estén donde estén, en el norte del Trópico de Cáncer, pues también serían también considerados como territorios dentro del marco de la OTAN. Total, que no estamos expresamente y queremos que sea así. Así que esta es la moción que hemos presentado y pedimos al Gobierno de la ciudad que nos apoye, que nos apoye, porque son aspectos que son muy importantes, yo diría que vitales para la ciudad de Melilla y Ceuta. Espero que no lo metan en un cajón y lo adormezcan y no lo vayan a sacar a debatirlo. Espero que saquen a debate esto. Y ya le aviso que es que en junio se va a tratar de un nuevo concepto de estrategia de la OTAN, y desde el 2010 no se hacía esto, por lo tanto es el momento oportuno ahora para intentar modificar el tratado. Por cierto, en el 2010 gobernaba Zapatero. Yo quería decirles algunas pinceladas sobre los presupuestos que aprobaron la ciudad de Melilla, se aprobó la Asamblea con los votos del Gobierno, del Gobierno en Frankenstein que tenemos. Y nosotros nos opusimos. Creo que además, de una manera lógica y consecuente, nos oponemos a que nos endeudemos, a que se endeuden a todos los melillenses a unas cantidades orbitadas, ya estamos casi el 120% de la deuda que tenía, que nosotros le dejamos en el año 2018-2019, casi 120%, que es una barbaridad. No sabemos cómo se va a poder pagar esto en años venideros. Esto demuestra y denota que la política que hacen ellos es que el que venga atrás, que arree. Yo tiro para adelante y luego ya, como ellos saben que no van a gobernar en la próxima legislatura, pues ya el Partido Popular, ya que se las busque y se las desee a ver de qué manera arregla esto. Y como saben que no van a gobernar, por eso se han metido en esta vorágine de pedir dinero sin ton ni son. Porque es que además, luego no saben utilizarlo correctamente. Crean unos capítulos de inversiones desorbitados que tienen dos aspectos muy negativos. El primero, por ejemplo, en el año 21, el presupuesto que ha acabado el ejercicio anterior, no han sido capaces de ejecutar, o sea, de hacer ni el 20% de lo que pintaron en el presupuesto del 21, de lo que dijeron que iban a hacer, ni el 20%. Pero es que además eso es de una inutilidad de gestión enorme. No son capaces de gestionar bien los fondos públicos. Y luego además, lo que ellos creen que van a hacer, lo que dicen que van a hacer, no hay ninguna inversión que sea sostenible en el tiempo, por lo tanto, que no quede empleo duradero. Es pan para hoy, hombre para mañana. Entonces, no hay ahí una consecuencia, un planteamiento en el tiempo para que realmente la economía de Melilla produzca más y sea sostenible. Para nada. Son ocurrencias de inversiones las que a cada uno se le ocurre, como van cada uno por libre, y la pintan. Así que eso es un disparate que se endeude con tanto dinero a la ciudad para que en los próximos años tengamos verdaderos problemas. Pero, en fin, como he dicho antes, ellos saben que no van a gobernar la próxima legislatura y por eso lo hacen. Es una red clientelar la que están montando como nunca. Una red en subvenciones que están montando como nunca. Solamente para intentar comprar votos para el futuro, para dentro de un año. Es una carrera alocada a ver cómo compran votos. Han hecho un programa en distrito, que ya es el segundo programa que hay que debe ser revisado por la Fiscalía. Es el segundo. El primero fue Melilla Colabora. En el primero iba a las cestas de comida de aquella manera, pero muchísimo dinero. Y en el segundo es este. Promesa es una sociedad que se dedica a promover el empleo sostenible, a incrementar la actividad económica, a ayudar a las empresas, a hacer un start-up de las empresas, del mundo empresarial. Pues Promesa no hace este programa que han metido como subvenciones en el presupuesto para crear empleo, según ellos. Y lo hace Distritos, que es el brazo ejecutor de la política de Mustafa Berchan de compra de votos. Eso es la consagría de Distritos. Y entonces se han dedicado a sacar dos millones de euros para unas empresas que se presentaran, porque iban a darle 10.000 euros por cada chico, por cada joven que se pudiera colocar allí. Hay empresas, tres empresas, por ejemplo, que es de un mismo núcleo familiar, que se llaman 300.000 euros. Hay otras empresas que a lo mejor no es que tienen un empleado y un espacio físico reducido y contratan a ocho, que es que ni caben. Otras empresas, por ejemplo, que no tienen ni licencia de actividad, no tienen permiso de apertura de la ciudad autónoma, y además que también he contado con un empleado y también contratan a siete u ocho. Es que es un disparate lo que han hecho. Y, sin embargo, han rechazado a un montón de empresas, las clásicas, las normales, las que realmente tienen una actividad duradera en el tiempo y están trabajando, no lo han rechazado. Y hay empresas que se han creado hace un año y pico, o un año y meses, y le han dado estas subvenciones. Esto es para comprar votos. Esto no es para crear empleos. Son seis meses o doce meses, luego la calle se ha acabado, pero están intentando, como estoy diciendo, antes de comprar votos. Hay muchas irregularidades. Yo el otro día en el Pleno lo dije. Hay irregularidades que estamos viendo que son muy susceptibles de ser delictivas. Susceptibles de ser delictivas. Y eso lo verán, por supuesto, se verá donde tiene que verse que en la justicia. Nos lo llevaremos porque no podemos consentir que se haga la segunda edición de compra de votos. La primera se hizo por el voto por correo, aquel famoso, por el cual Mustafa Berchan está condenado a cárcel de dos años y muchas más condenas que hay. Pero aquello era con un compromiso de que te íbamos a colocar con unas cartas del SEPE, de un plan de empleo. En esto no. En esto están dando dinero público ya. Están pagando con dinero público ya. Ya hay dinero encima de la mesa. Esto es mucho más peligroso. Por supuesto que si es delictivo lo dirá un tribunal de justicia. Pero nosotros decimos que es presuntamente delictivo, es presuntamente irregular y que lo vamos a llevar a la justicia. Porque es que además tienen preparados otros cinco millones más para seguir comprando votos. Es un disparate. Es un disparate. Tienen otros cinco millones más preparados. Y esto así no vamos a ningún lado. Esto es tirar el dinero público. Y ya para qué les voy a contar lo que dicen algunos jóvenes, lo manifesté en el Pleno, lo que ya están diciendo por ahí. Lo que ya están diciendo por ahí y los ofrecimientos que le están haciendo a estos chicos que contratan, que además van teledirigidos, que contratan a algunas de estas empresas. Así que vamos a estar muy atentos desde el Partido Popular, muy atentos. Y vamos a llevarlo donde haya que llevarlo. Porque esto no podemos consentir que se produzca más. Y una cosa más. Estas cosas se deciden en el Consejo de Gobierno. A mí que no me digan luego los consejeros, otros consejeros, por ejemplo, del PSOE, que estaban mirando para arriba, que esto no me afecta, que esto será de otra consejería. Que no me lo digan. Bueno, estas cosas están en el Consejo de Gobierno. Luego empezaremos los llantos y echarle la culpa al Partido Popular que quema los hombros que hemos denunciado y que hemos llevado estas cosas. Cuidado, que están en el Consejo de Gobierno. Yo decía antes que es un área de clientela. Pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir un dato nada más del presupuesto. Ustedes saben, para los jóvenes extutelados, los menas extutelados, ya tienen más de 18 años, etc. Ustedes saben aquel peregrinaje que hicieron con extutelados y marroquí que había aquí, por la Plaza de Toros, por los altos de Real, los disparates que hicieron, las barbaridades, el gobierno de la ciudad. Bueno, pues en este presupuesto del 2021, es que yo no sé ya si quedan jóvenes extutelados y qué edades tienen ya, por supuesto. Pues tienen tres programas, en el presupuesto del 2022, tres programas nuevos. Un programa lanzadera Evolutio, que es una ONG, por lo visto, que lleva estas cositas, que lleva 100.000 euros. Otro, Inserción Melilla, 70.000 euros. Y otro, además, se han creado, sin todavía determinar quién lo va a llevar, pero muchos me temo, que sabemos al final quiénes van a ser los beneficiarios de esto, que se llama Transición a la Vida Adulta. Yo no sé, los jóvenes extutelados en Menas tienen más posibilidades que los jóvenes normales, los que no son, mejor dicho, normales, los que no son extutelados, los que vienen aquí. Pues no creen un programa para ver cómo pasamos de jóvenes a mayores, a vida adultos. Sin embargo, los extutelados tienen un programa por 355.000 euros. En total, estamos hablando de 525.000 euros. 525.000 euros que se van a administrar de aquella manera y se lo van a llevar de aquella manera. También me ha sorprendido mucho que la Comisión Islámica de este año, el presupuesto del 2022, tiene tres subvenciones por 360.000 euros. No está mal, no está mal. Bien, y yo quiero también decir algo más. Miren ustedes, a mí como ustedes comprendrán, escuchar otro día a la señora Roja decir que ya se habían reunido en el Consejo de Gobierno para personarse todos contra Miguel Marín por un caso que había, un presunto caso que había del tema deportivo, de deporte, que se reúnen y quedan y se personan. Y luego le dicen a Miguel Marín porque él se mete con ello y protesta. Le dicen que no tiene ética Miguel porque él pedía también dimisiones de la gente del gobierno. Pues me parece a mí ya que eso ya es rozar ya el ridículo más espantoso. Si un gobierno se reúne para personarse por cosas que ellos vean delictivas, tiene que hacerlo para todo, para todo. Pero en un gobierno que se sienta, en un Consejo de Gobierno que se sientan, y son ocho o nueve, y yo creo que menos uno o dos están todos imputados. Y en algunos casos hasta doblemente. Y además pidiéndole la acusación no solamente de prevaricación, sino también malversación. Y hay algunos que también están imputados por coacción y algo más. Que tengamos un 90% del Consejo de Gobierno imputado, en temas algunos delicados, en temas algunos muy, muy delicados, y que se pongan a mirar la paja en el ojo ajeno y no se vean la viga en el propio, me parece ya de una falta de vergüenza fenomenal. Ellos lo que tienen que hacer es acordar e ir contra todos. Si quieren defender la pureza de la justicia y de la gestión, lo que tienen que hacer es que ese gobierno se persone, sea contra quien sea, siempre que sea del orden público, del orden político del gobierno o de la oposición. Eso es lo que tienen que hacer. Pero encima que además regañen, regañen a Miguel Marín, porque estaba diciendo verdades del tema de la justicia y de lo que hay por ahí, que encima lo regañen, desde esa posición moral que tienen, que es ninguna, me parece deplorable. Me parece, no, ya no voy a hablar de falta de ética, porque la ética de estos señores la perdieron hace mucho tiempo, pero me parece una falta de vergüenza impresionante. Así que lo que les animo es que se presonen en todas las causas, como acusación, en todas las causas donde haya imputados algún miembro del gobierno o de la oposición. Que se presonen en todas, no solamente en alguno que hubiese de la oposición. Y también otra cosa más, que no echen balones fuera, porque tienen un caso ahí que les va a estallar en las manos, que no echen balones fuera y que se preocupen con lo que hay, con lo que están haciendo ellos. Mire, 10 víctimas más mortales con el tema del COVID en Melilla, en un mes. Es una barbaridad, es tremendo. Yo decía el otro día en un tuit que no podíamos acostumbrarnos, no podemos acostumbrarnos a leer y a escuchar la noticia, el goteo de fallecidos con el COVID. Es tremendo. Yo desde aquí les quiero mandar en nombre del Partido Popular pues toda mi solidaridad, nuestra solidaridad y apoyo a todas las familias que están sufriendo la pérdida de seres queridos por esta pandemia, por este maldito virus que tenemos encima de la mesa. Y quiero también desde aquí apoyar y pedir que se apoye a toda la comunidad sanitaria de la ciudad, que son los que realmente han estado en vanguardia partiéndose la cara y exponiendo sus vidas para defendernos al resto. Que la falta de medios que tienen, que la habiliten, que le hagan caso al Colegio de Médicos, le hagan caso a los profesionales de la sanidad, que no le hacen caso muchas veces, muchas veces no le hacen caso. Y que realmente hay que agradecerle a hacerle un monumento por lo que están haciendo por la ciudad, por los milillenses. Así que lamentamos muchísimo estos diez fallecimientos, como también lamentamos muchísimo los dos fallecidos por accidentes de tráfico. Por siendo accidentes de tráfico, uno cree que en un paso de peatones, además, y otro creo que además por un vehículo echando marcha atrás, por lo visto, de una manera, no sé de qué manera, ya lo decidirá, lo dirán los jueces de la justicia, cómo han ido los dos casos estos. Pero también pedir prudencia, pedir prudencia a todos los milillenses, peatones o cuando llevamos coche. Y pedir también sensatez a los políticos, en este caso a Castro, y que no diga barbaridades cuando estamos hablando de accidentes de tráfico con víctimas mortales encima de la mesa. Que no diga barbaridades, que ya estamos acostumbrados a escuchar sus barbaridades y sus sinsentidos, para que encima, además, ahora siga diciendo, perdónenme que le diga, siga diciendo estupideces. Mejor que se calle. Bueno, y yo me presto a sus preguntas. Presidente, te vamos a plantear preguntas que hacen los compañeros de la prensa, o sea, como dice que está aquí en sala, si quiere preguntar una cosa, o sea, antes, antes, se me va a decir. Mira, te paso, Ana, de la cadena, soy presidente, sobre el caso de Marín, aunque finalmente se ha archivado la causa. ¿El Partido Popular conocía con anterioridad que tenía apertura de juicio oral por esta causa? El Partido Popular, lo que conoce, bueno, vamos a ver, el juicio oral, apertura de juicio oral, por supuesto que la jueza, o el juez, no sé, pues lo determina y lo abre a recursos. Lo que sí sabía el Partido Popular es que desde mayo del año pasado, claro, se recurre a este juicio, esta apertura de juicio oral, desde mayo del año pasado, por lo tanto, se tuvo conocimiento y se ha recurrido. Entonces, estábamos a la espera de lo que dictaminará la audiencia, la sala de audiencia, porque la justicia se acaba cuando se acaba, no en la fase que nosotros queramos o no, o creamos o no, que se acaba. Y había que esperar a la sala de audiencia para que se pronunciara. Y se ha pronunciado, pues, hace días, ¿no? Yo creo que ahora 14 o 15 días. Y desde mayo se denunció. Por lo tanto, que eso es lo que hay que sacar en claro aquí, que realmente no había nada, que Miguel Marín no tiene ninguna responsabilidad de nada, y que realmente sale incólume porque no había hecho nada. Que traslado también, pregunta de Raquel, de la COPE. La denuncia por el programa de distritos, ¿se ha presentado ya? ¿Los otros cinco millones de euros, de qué son? Eso están anunciados por Mustafa Abrechán, ¿no? Que van a seguir haciendo… Pues Mustafa Abrechán es el que manda ahí. Mustafa Abrechán es el que manda en el gobierno. Son las ruedas de prensa, las cuales dicta doctrina, y además dice las cosas que van a hacer, las dos cosas. Y una, las tres, y se mete con nosotros. Es lo que hace Mustafa Abrechán. Pero todos siguen, es un seguidismo total. Pero no es que lo sigan sus compañeros de sigla, es que lo sigue el resto que queda del gobierno, el PSOE clavado. El PSOE se ha estrechado un lazo ya potente con CPM. Por lo tanto, yo creo que el PSOE ha dicho, aquí la única posibilidad que tenemos de poder estar en un hipotético gobierno es que CPM tira para adelante. Y si CPM, además, pues tiene que sacar votos de aquella manera, como aquello del voto por correo, que lo sacó comprando votos por correo, si tiene que sacar de aquella manera los votos, a mí me da igual. Nosotros miramos para arriba y el caso es que nosotros podamos hacer gobierno. Y de esa posición, pues por eso he dicho yo antes que los consejos de gobierno están para decidir y saber y enterarse de lo que están haciendo. Que luego no se vayan a llamar engaños y digan que no sabían nada. Porque aquí hay presuntas irregularidades en estos dos millones que ya han dado, que han dado el 50% por adelantado, que conste. Y hay irregularidades, y más que sabemos nosotros que no quiero expresar públicamente. Pero, claro, estamos recopilando, esto desde hace unos días, y por supuesto va a ir a la Fiscalía, o iremos a la Guardia Civil, o nos presentaremos una denuncia en un juzgado. Eso está por ver lo que va a hacer el Partido Popular, pero que vamos a ir, vamos a ir seguro. ¿Alguna pregunta, Marín? Ministro, hasta que no se resuelva en un juzgado, en el último minuto no haya un fallo, un auto que diga usted es culpable o inocente, hay un camino largo. Pero ahí denota la poca vergüenza que tiene este gobierno, la falta de ética, y cómo lo que ellos querían hacer era una persecución. Persecución desde una institución que además no es suya, que es de todos los miliense. Persecución con unos dineros, que no son suyos, son de todos los miliense, contra un miembro de la oposición. No le importaba la justicia, no le importaba que realmente se viera el derecho, se pusiera encima de la mesa y que se buscaran responsabilidades. Le importaba la persecución a un miembro de la oposición. Porque eso decía antes yo, que no tienen vergüenza. Claro, evidentemente, si usted va a hacer eso, se va a personal contra uno por esto, en este caso Miguel, tiene que hacerlo contra todos. Primero contra ellos mismos, que están inmersos, como he dicho antes, en un montón de procesos. Y además, se han tendido que haber seguido. Eso es lo que canta palpablemente la falta total de ética del Partido Socialista, que en realidad ninguna, ha destrozado todo, todo lo que pudiera ser alguna norma deontológica que les quedara a alguno en un valor, en un principio, destrozado. ¿Cómo hace usted en esto? ¿Cómo tienen usted encima de la mesa unas historias complicadas y se van a buscar al de la oposición, que es el que sea el incólogo? Nada más que a por él. ¿Cómo explican? ¿Cómo se explica eso? Pues se explica una falta de vergüenza y una utilización retorcida de la institución y de los fondos públicos. Le pregunta Raquel Ecope, que te haya preguntado por lo del distrito, la aclaración cuando has dicho que están preparando otros de 5 millones de euros. Bueno, que yo no lo he dicho, que lo ha dicho Mustafa Berchan, que va a hacer una segunda jornada, que a esta le interesa, si eso es lo que están haciendo. Ellos quieren llegar, les queda un año, y miren ustedes, el 1 de marzo del 2023, 1 de marzo del 2023, se convocan las elecciones en Melilla. Estamos hoy, hoy debe ser 8 o 9 de febrero. Eso es lo que les queda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No van a hacer ya ahora, pues la casa, el Correo, el edificio Correo, no lo van a hacer en un año, no pueden hacer el gran edificio que hacía falta para la universidad, para que hubiese querido más actividad económica, más oportunidades para los jóvenes, eso ya no lo van a hacer. No van a hacer el muelle de crucero, que se lo dejamos mascado, mascado, para que lo hicieran, para que hubiera actividad económica, tampoco lo van a hacer. No van a hacer nada. Entonces, ellos saben que como no han hecho nada entre años, ni una vivienda, no han hecho ni una vivienda. En tres años se puede hacer una vivienda, ni una. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a comprar votos como sean, vamos a comprar votos, salvese quien pueda. Por eso hago un presupuesto, que yo sé que al final lo van a tener que pagar y arreglar lo del PP, me quedan un año, vamos a intentar desesperadamente, desesperadamente comprar votos. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo de una manera disfrazada. Disfrazada es lo que están haciendo. Y ya lo ha dicho. Ya ha dicho que como que este programa es un éxito, va a dar el segundo programa. Claro, ya lo sabíamos nosotros. ¿Por qué no lo hace promesa? ¿Por qué le quita promesa la consejería, esa fantasmagórica de distrito que está creada, el profesor para lo que está creada? Y se lo traga el PSOE, evidentemente. Yo no voy a hablar que se lo trae Castro, porque Castro, la catadura moral de este individuo, ya está demostrado y por lo tanto ya no le voy a pedir cuenta. Pero el PSOE también se lo traga. El PSOE también se lo traga. Bien, presidente, te planteo las dos últimas preguntas y la responde en el orden. Como vea, una es, te preguntas el hecho, ¿cómo valoras el hecho de que el gobierno pueda retirar las mascarillas de espacio abierto, teniendo en cuenta precisamente el goteo de fallecimiento? Y la última pregunta de la cadena SER, que es que el partido se ha planteado y hay alguna fecha concreta para el Congreso del PP en Medilla. Esas son las dos últimas preguntas. El 13 de febrero sobre la elección en Castilla y León. Ahí el Partido Popular, lo dice en toda la encuesta, va a ganar con mucho desagüe. Va a ser el Partido Popular el que gobierne Castilla y León. Va a ganar porque hay otros que están intentando sacar 8 o 9. El Partido Popular está intentando sacar mayoría absoluta. Esa es la diferencia de los partidos. Esa es la diferencia que tenemos que ver los ciudadanos a la hora de votar. ¿Quién tiene reales posibilidades de gobernar? ¿Quién tiene reales posibilidades de gobernar? Y quién tiene muy pocas posibilidades de gobernar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ver, olvidar las emociones. Olvidar emociones. Y ver realmente, pensando y reflexionando, qué es lo que le hace falta. Qué es lo que hace falta a Castilla y León y qué es lo que le hace falta a Melilla. Y qué es lo que le hace falta a Melilla. Por supuesto, lo que no le hace falta a Castilla y León y no le hace falta a Melilla es que se divida el voto. Porque dividir el voto para que realmente un segmento gobierne es no gobernar y que gobierne los que no quieren ustedes que gobernen. A la hora de emitir su voto, usted, como no lo haga con reflexión suficiente, puede estar votando a Mustafabrichan, por ejemplo. O puede estar votando allí al PSOE de Castilla y León, que es un puro disparate. El 13 de enero son las elecciones de Castilla y León. El 15 de febrero, creo que el 15 o el 16 de febrero se convoca el Comité Ejecutivo Nacional. Creo que es esa fecha. Y ahí se determina ya la fecha de todos los congresos que tienen que estar hechos antes de junio y julio, que es cuando viene el Congreso Nacional. Y entonces, en aquel momento, no nos lo van a fijar. No está solo a Melilla. Somos por lo menos siete u ocho comunidades que todavía faltamos para hacer congresos, que son las uniprovinciales. Por eso está Madrid todavía sin congreso, porque es uniprovincial. Y entonces ahí nos lo dirán. El Congreso del Partido Popular Melilla lo va a ganar el Partido Popular. Lo va a ganar bien y lo va a ganar Melilla. Es un congreso muy importante porque de ahí saldrá una fuerza potente y además totalmente organizada para ganar las próximas elecciones en Melilla. Por eso el Congreso, independientemente de los nombres, independientemente de los nombres, estamos hablando de la estructura del Partido Popular, que es el partido más potente de Melilla. El Congreso es muy importante para cargar las baterías, para redefinir programas, planteamientos, propuestas y salir como una máquina, pero veloz, como si fuese Fernando Alonso en un circuito de carrera. Salir para los once meses que nos quedan para las próximas elecciones. Así que eso es verdaderamente importante. Y además estoy seguro que así va a ser. Así va a ser. Por último, presidente, que valoren el hecho de que se vayan a retirar las mascarillas. Te pregunta también Racoal de Córdoba y era la última pregunta. Bueno, yo... ¿Qué es la situación que tenemos en el Ministerio? A mí me molestan mucho las mascarillas, como a todos, pero yo entiendo que es un seguro de vida. Es un seguro de vida y gracias a las mascarillas yo creo que aquí no hemos cogido el COVID 100%. Hemos cogido un porcentaje importante, evidentemente, pero no al 100%. Bueno, yo mientras... ¿Yo qué es que no sé que les diga? Yo voy a pedir prudencia. Voy a pedir prudencia a los ciudadanos. Yo la seguiré llevando puesta por lo menos algunos días más la voy a seguir llevando puesta. Que hay 10 fallecidos. Lo decía antes. Es que en un mes hay 10 fallecidos. Que es una cifra bárbara. Es bárbara. Por lo tanto, yo pediría prudencia y pediría y aconsejaría que por lo menos la mantuviéramos, hombre, si no al 100%, por lo menos un porcentaje alto del tiempo que estuviéramos en la calle. Sobre todo cuando estamos con personas cercanas. Otra cosa es que voy a estar de hacer deporte, van a andar, caminar, por un sitio de espacio público abierto, grande, pero cuando vayamos ya en unas calles más pequeñas, con más tránsito de gente, habría que llevar las puestas.